Cuando salimos de nuestro país total Ya en los Estados Unidos decidimos radicar Con el tiempo se te olvida que hasta el español habla Y cuando vienes a ver, no eres de aquí ni de allá Y cuando vienes a ver, no eres de aquí ni de allá No eres de aquí, porque aquí no naciste Ni quieres de allá, porque emigraste un día pa' acá No eres de aquí, porque aquí no naciste Ni quieres de allá, porque emigraste un día pa' acá Al visitar mi terruño yo no puedo evitar Seguirme como extranjero en mi pueblito natal Los amigos del antaño me saludan al pasar Y enseguida me preguntan Hermano cuando vienes a ver, no eres de aquí, porque aquí no naciste Ni quieres de allá, porque emigraste un día pa' acá No eres de aquí, porque aquí no naciste Ni quieres de allá, porque emigraste un día pa' acá La realidad de la vida, que no importa dónde estás Siempre seremos activos, estemos aquí o allá Si luchamos todos juntos, con amor y hermandad En donde quiera que estemos Nos tienen que respetar En donde quiera que estemos Nos tienen que respetar Ok Amigos y amigos, debemos de siempre estar No importa si somos, de aquí o de allá No importa de dónde vengas, unidos vamos a estar Demostrándole al mundo, lo que queremos, lo irán Unidos unidos, debemos de siempre estar No importa si somos, de aquí o de allá Y vamos orgullosos, dentro de la sociedad Unidos de la mano, lejos vamos a llegar Y vamos orgullosos, dentro de la sociedad Mira pa' allá Sigamos hacia adelante, cultivando esta amistad Guatemala, nos unimos y seguro Nicaragua, que ese triunfo llegará Honduras, llegamos con un gran sueño Caramba, esperanza y libertad Colombia, y seguiremos unidos Ecuador, luchando con humildad Chile y Perú, es la lengua de Cervantes Venezuela, y nadie la cambiará Cuba, con ese orgullo la clavo República Dominicana, y vamos a continuar Puerto Rico Somos latino, que belleza es nuestra cultura En donde quiera que vas Le hago un abrazo del mano Que viva la libertad Que va, que la chicka Que va, que la 자신 por ella No importa si se te chce No importa si se teraum Como la원�ueras y puedes comparar